En Chivas no caerán en excesos de confianza después de que iniciaron el torneo con una victoria ante los Cholos de Tijuana. El equipo solo ganó un encuentro y le faltan 16 por disputar. Sí, la verdad que tenía muchas ganas de jugar, de debutar en mi nuevo equipo y ganar. Y bueno, las cosas se dieron y bueno, la primer final de 17 ya se ganó, así que pensemos en lo que se viene. A pesar de las críticas recibidas, le dan mérito al trabajo hecho por José Cardoso. Bueno, sí por ahí era complicado saber que en casa llevábamos pocos triunfos, por ahí no habíamos ganado durante mucho tiempo. Y obviamente pesa, pesa un poquito, pero bueno, confiamos también en el trabajo que hemos hecho con Pepe Cardoso, con todo su cuerpo técnico. Yo creo que hemos trabajado de la mejor manera, ahora se logró el resultado que realmente esperábamos y hay que seguir por ese camino. Siempre hemos lo dicho, dimos un partido muy bueno, pero bueno, vamos paso a paso. ¡Gracias!